En realidad perdimos, en un acto que jamás se va a olvidar, a nadie le deseo eso, porque en realidad fue letal lo que pasó, y verlos fallecer así, en las manos de los señores de autoridades, y que luego digan que fue una caída, y no tomen conciencia y no hagan cargo, fue doloroso para nosotros. Él trabajaba todo el día aquí, y a las 5 de la tarde se iba a clases, él estudiaba la noche, entonces, y ustedes ven, y dijeron que habían atacado, porque han sido terroristas, han sido delincuentes, ahí está, mi hermano no es uno de ellos. Mi madre, mis hermanos, buscan la manera de dar un poco, si quieren, para la casa, para que coman, y buscan la manera de estar bien, y si está, está todos bien, porque si no, plata no da un desacito, hay que trabajar hasta donde podamos, para mantener. Ya va a ser un año, como que estos meses ya estaba tranquila, ya olvidando, poniendo a Dios en primer lugar, él ha sido más que todo para mí, un consuelo, un consolador y todo, pero me da tristeza de acordar de esos momentos que pasó con el papá de mi hija, diría, ¿no?, en este caso. El presidente y todos los dirigentes de ahí del Estado, ellos mejor los niegan que nosotros los hemos agredido a ellos, antes que ellos no han utilizado ni una sola bala, y eso es una gran mentira. En mi casa a mí me dispararon un bombazo en la boca y perdí todos mis dientes, me destruyeron la parte facial de la boca. Apenas que yo ya recobré el conocimiento, había dos individuos en el hospital, los que me investigaban, a ver si yo le conocía a quien me disparó, qué iba a hacer a ese individuo, o sea, me investigaban y yo recién recobrándome el conocimiento. Los delitos de Estado no prescriben nunca. Eso sí, yo lo sé. Yo recuerdo con Pinochet, lo recuerdo con Fujimori. Como ya están viejitos, pobrecitos, no se les puede tocar. Pasarán los años y tarde o temprano tendrá que pagar este gobierno. Ese es mi anhelo, ese es mi sueño. Y espero que antes de morir yo, vea eso. Vean mis hijos. Es lo único que pido, que les haga justicia.